¿Cómo? ¿Cómo que estamos comiendo carne de delfín? ¿Cómo que estamos comiendo carne de delfín en los atunes? Con razón últimamente me siento más inteligente, más acá... ¡Ugh! ¡Mal! Pero de eso hablaremos en este video, maldita sea. ¿Cómo que estamos tragando delfín? Mal flipper, no puede. ¡Ay, tengo un poquito de flipper! No, se han pasado. Este, de eso hablaremos, humanos infelices. Pero antes, quiero mostrarles la razón de por qué Estados Unidos está temblando. Miren, este, humanos infelices, es un kinder en China. Y este video lo pone nada más y nada menos en Twitter que Robert De Niro. O su cuenta que lo imita. No sé, vean, humanos infelices. Son niños de kinder. Eso ni los mexicanos adultos lo podríamos hacer, hijo de la chica. Son niños de kinder. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los pueden hacer eso? Todo es psicológico. Porque el morrito prepara las bolas, este, derechitas para el siguiente que viene. Y así confía en el sujeto que está a un lado de ellos. Porque le deja bien el trabajo al que sigue. O sea, son ideas que ustedes, la mayoría de gente, pues no ve. Pero hay que leer entre líneas. Es una sociedad. Están haciendo una sociedad donde todos se ayudan. Eso es lo que hacen, malita sea. Por ahí hay unos pendejos diciendo, están haciendo malabares los chinos. ¡No! Los están preparando para una sociedad perfecta. Miren, apoyándose, preocupándose el uno por el otro. Este, coordinados. Este, no puede ser, compa. Por eso son los dueños del mundo. Por eso son los dueños del mundo. Maldita sea. Humados y felices. Así está la cosa. Me presento, maldita sea. Hola, yo soy Makalakesh, su papá. Humados y felices. Este, ahora sí con la noticia salvaje, que la verdad está bien rara. Hemos estado comiendo delfín. Ahora, para mi pecho no es bodega, le soy sincero. Siempre me pregunté, ¿a qué chingados saben los delfines, compas? No, no, como que su carne... Bueno, el punto es que, según la investigación de la UNAM, la máxima casa de estudios de México, no es cualquier cosa, la UNAM que entró al ranking de las 200 mejores universidades del mundo. Ahí está la UNAM, el número 199. Es algo, ¿no? Es algo. O en el 99, no sé. Humados y felices. Así, aquí está la nota. O sea, dejen quinto la pinche publicidad de cerveza. No puede ser. Maldita, o sea, ya la gente se emputa con la publicidad que yo pongo. Ya tengo que soportar la publicidad de otros. Pues no. Aquí estamos los infelices. Si estás comiendo atún enlatado en este momento, quizá quieras dejarlo a un lado antes de leer esto. La fe es Cuautitlán. Lleva un tiempo tomando muestras de distintos alimentos en México con el fin de revelar fraudes alimenticios. Ahora utilizando la técnica de reacción en cadena de la poli... No sé qué verga, polimerasa. Y ya no sé por qué se ponen técnicos aquí. El punto es este, humanos infelices. El delfín no es dañino para el ser humano. Este... Pero quiero leer lo de las latas, maldita sea. Por aquí dice... Por otras de las razones, podría estar en la logística de pesca. El delfín podría hacer un daño colateral al momento de pescar el atún. Pues antes, la Organización Mundial de Comercio ha señalado que los bancos de atún en la zona tropical del Océano Pacífico se desplazan por debajo de grupos de delfines. Como resultado, algunos delfines quedan atrapados en las redes de pescadores, en un mecanismo que por desgracia resulta familiar al caso de la totoaba y de la vaquita marina. Recientemente el atún enlatado fue objeto de polémica cuando la Procuraduría Federal del Consumidor encontró que 18 de 57 presentaciones vendidas en México contenían, sin informarlo, soya. En aquel entonces se reportó que el atún aleta amarilla de Ahorrera tenía hasta 62% de soya. ¡No puede ser, compa! Este... Ahorita toda la gente está enojada con este reportaje de que el atún mexicano tiene poquito a carne de delfín. Este... Y la gente está, pues, bien emputada. ¿Cuáles son las marcas? Digan. Este... Aquí sigo leyendo. Dice... La Fesco Titlán lleva tiempo tomando muestras de distintos alimentos. Encontraron presencia de carne de delfín en tres de las quince muestras estudiadas. En tres de los quince atunes que se pusieron a investigar encontraron carne de delfín. Por lo menos ya puedo decir que soy más de mundo. Ya conozco, ya probé más. Ya sé lo que sabe la carne de delfín. Me gustó, humanos infelices. No sé qué tanta banda consume atún aquí. Yo... De vez en cuando. Pero, pues, se entiende. Ahí no lo explicaron. El atún, este... Cuando se está agarrando, se está pescando. Pues por ahí un delfín pendejo parece. Muy... Muy inteligente los delfines. Si son tan inteligentes, ¿por qué los atraparon? No se te crean. No se crean. Pero los delfines, como dato duro, agárrenme un consejo. Es de las únicas especies, aparte del humano, que tienen sexo, este... Por diversión. No para reproducirse. Fíjense. En eso se parecen los delfines al humano. Que el pinche delfín llega con la delfina y le dice... Ay, delfina, como que estamos aburridos, ¿no? Ay, sí, delfina, estamos aburridos. Ja, 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 ja. ¿Qué onda, delfina? Este, ¿no quieres hacer un poquito de ejercicio? Ay, sí, delfín, este... Pues vamos a nadar por ahí y luego nos regresamos. No, puede ser eso. O también, si quieres, podemos tener sexo. Pero yo no... O sea, sin reproducirnos, digo... Hay que divertirnos, ¿por qué no? Ay, delfín, ¿cómo eres? Ándale, delfina. Digo, es que me da floje ir hasta allá. Digo, digo, pues... Está bien, delfina, hay que tener coitos. Y los delfines tienen coitos sin reproducción. Eso está muy interesante. Creo que hay otro animal. Hay otro animal que también hace eso. Creo que son los youtubers. Perdón, perdón. Humanos infelices. Este, así está la cosa. Hemos comido carne de delfín. Pues que nos avisen, ¿no? Maldita sea. Humanos infelices. Hay que ver más chinos en Tinder. Qué buen futuro tienen los chinos, hijo de la... No puede ser. Organizaditos. Hasta cirqueros, ¿sabes? No, puede ser, maldita sea. Qué chingón, qué chingón. Este, se van a apoderar del mundo los chinos. Humanos infelices. Antes de irnos, después de la salvajada de noticias. Este, hay que ver qué dice la República y Oriente y Furiosa Autista de Twitter. En el siguiente video que subiré, hablaremos de Proceso. Este semanario, esta revista que en un momento fue baluarte del periodismo valiente en México y que ahora básicamente son completamente amarillistas los de Proceso. Despidieron a Ackerman y a varios. El punto es que Proceso se está convirtiendo en el segundo reforma. Al tiro de eso hablaremos. Antes de irnos, ¿qué dice la República y Oriente y Furiosa Autista de Twitter? Convoy, pura basura. Feliz lunes. Regreso a clases. Hoy la banda regresó a clases. Zoom, esta plataforma de videoconferencias se cayó en todo el mundo. Al parecer mucha gente pues que tenía en cuenta Zoom para hacer estas mamadas. Que pues hay más plataformas, hay Skype, hay varias cosillas. Pero bueno, humanos infelices, así está la cosa. Comparte este video, ya estás un poquito más informado. ¿A poco no perre? Y de nada sirve que tengas esta información si no la compartes. Así que comparte esta información, maldita sea. Suscríbete a este canal, dale like, comenta. Ayer el macanazo estuvo de rechupete. Chéquenlo, yo fui Macalá Akesh. Siempre a la izquierda, tóquense el lúteo. Adiós.